Bueno, obviamente el resultado es doloroso, pero más allá de eso, tenemos que hacer un análisis más a fondo y buscar las causas. Sin duda que tenemos que mejorar todos en cuanto a la intensidad, la tensión, a pesar de que va empezando el torneo, no podemos dar esas ventajas que por momentos dimos y que eso nos llevó también a tener un resultado adverso. Después de una derrota o una actuación así, no hay otra cosa más que entenderlo y dar la cara a nosotros y saber que a pesar de que está comenzando esto, tenemos que buscar los resultados de manera inmediata. Se generaron algunas opciones que obviamente nos faltó culminarlas de manera exitosa, esfuerzos por momentos aislados, entonces tenemos que mejorar y estar ahí. Algo importante es que se está buscando y en esta semana podamos acercarnos a lo que estamos pretendiendo.